El 10 de mayo acudieron a los cementerios de Zapopan 35,371 visitantes, superando la cifra de asistentes del año pasado, que fue de 29,141. Los camposantos del Recinto de La Paz y Funeral Colonias fueron los más concurridos. Se realizaron ocho atenciones médicas leves, la mayoría por cuadros de insolación y náuseas. También fueron acordonadas preventivamente 91 criptas identificadas en mal estado. En Guadalajara, la afluencia fue de 54,185 personas a los cinco panteones del municipio Tapatío. El de Guadalajara fue el más visitado, con 34,244 personas, mientras que el de San Andrés fue el que recibió menos gente al registrar 3,587. Se acordonaron de manera preventiva 205 tumbas y se otorgaron cuatro atenciones prehospitalarias, mientras que en los nueve cementerios del municipio de San Pedro Tlaquepaque, el saldo también fue blanco. Trabajaron 49 elementos de protección civil. El aforo fue de 3,000 personas, siendo los panteones de San Pedrito y Cabecera los que más registraron asistentes. También realizaron 82 acordonamientos de tumbas. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.